Ocurrió el lunes, pero las imágenes no se han difundido hasta ahora. Este es el momento en que un tren de pasajeros salta sobre la barrera al final de las líneas y enviste una escalera mecánica en Chicago. El choque se debió a un exceso de velocidad y dejó una treintena de heridos leves.